Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más al Tocador de Martina, yo soy Lidia y hoy estoy en una postura diferente, en el mismo lugar, pero hoy estoy de pie porque este va a ser el vídeo de las compras de rebajas, así que quedaros que empezamos. Mirad, os pregunté en Instagram si os interesaba ver las compras de rebajas porque por allí os enseño, aparte de perfumes, pues os enseño muchas otras cosas del día a día la ropa que compro, cómo me queda, esto, lo otro, en fin, las cosas que nos gusta ver normalmente en Instagram o por lo menos a mí, y mayoritariamente me dijisteis que sí que os interesaba ver el vídeo de las compras de rebajas así que aquí os lo traigo, os voy a enseñar las cositas, sobre todo ropa que he comprado en rebajas. Poneros lo que queráis, una Coca-Cola, un café, lo que os apetezca, yo tengo aquí un té frío porque, bueno, aunque voy a intentar que el vídeo sea breve, son varias cositas las que os tengo que enseñar. Antes de empezar con la ropa, un par de cosas muy breves, muy concretas que he comprado en rebajas. Una ha sido la crema hidratante corporal y también el exfoliante de Rituals de la gama de Rituals of Shadow. Of Shadow, ahí lo tenéis. Es una línea, aquí tenéis la crema, la tengo ya bastante usada porque es que me está encantando. Es una crema que huele fantásticamente bien, huele a té macha y bambú y sí tiene esos dejes de té como parecido al té verde, un punto cítrico muy, 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 muy suave, muy sutil y la verdad que me gusta muchísimo. Realmente yo he ido buscando el exfoliante corporal, que no os lo enseño porque lo tengo en la ducha y entonces, bueno, seguro que estamos a la tapa y demás. Pero me salió muy bien de precio, me salieron las dos cosas por unos 15 euros, que es normalmente lo que vale una sola. Entonces me traje también, cuando vi lo bien que olía y lo que me gustaba, me traje también esta crema corporal. Eso de lo que es tratamiento. Y en cuanto a perfumes, bueno, perfumes como tal, pues no he comprado, pero sí el otro día en Zara, pues mira, había muchos perfumes rebajados y se me antojó este, Cell de Pamplemuse o de Pamplemuse. Como podéis imaginaros, es un perfume de pomelo, que es este, las botellitas así típicas de Zara. Es un pomelo suave, es un pomelo bastante llevable, muy rico. Es un pomelo limpio, un pomelo almizclado y a mí me gusta mucho. Estaba rebajado de 15,95 a 9,99. Así que como estaba muy bien, mientras estaba en la cola para pagar una camisa, que ahora os enseñaré, pues lo cogí y me lo he traído para casa. Creo que vamos a ser buenos amigos este verano. Y vamos a empezar a hablar ya de lo que han sido las rebajas, ¿vale? Yo tradicionalmente siempre he comprado mucho en rebajas en máximo duty. Creo que llevo ya el invierno pasado y este verano que no compro absolutamente nada. Por dos cuestiones. Primero porque han reducido las tallas, ¿vale? Máximo duty ha decidido que no existe gente por encima de la talla 42. La talla 44, salvo en algún pantalón puntual, la han eliminado. Entonces pues yo ya me he visto como que no puedo comprar allí. Alguna pieza de arriba que sí mantienen las L, XL, sí puedo comprar. Pero desde luego las tallas que van por número, mi talla es la 44 y ya digo que allí ya no existe. Motivo principal por el cual yo no me voy a empeñar en comprar donde no hay mi talla, evidentemente. Por otra parte, aunque tuvieran mi talla, la verdad es que llevan un par de temporadas como con una ropa muy sosa, muy sobria, muy... Que sí que es un poco su estilo, ¿no? Pero como que no aportan nada nuevo. Así que de máximo duty directamente he pasado. Lo que os voy a enseñar es Zara y Mango. Creo que han sacado ambas tiendas unas colecciones de primavera-verano muy, muy, muy bonitas. Yo casi todo lo que he comprado han sido en plan vestidos y demás, porque pantalones tengo muchísimos, vestidos sin embargo no tenía tantos. Y ya digo, ambas tiendas han tenido unas colecciones muy, muy bonitas. ¿Qué me pasó? Pues nada, que yo tenía hecha mi cesta de la compra de Zara. Porque Mango sí había comprado antes. Mango había tenido ventas privadas y yo ya había comprado antes en Mango. Pero para las rebajas de Zara yo tenía hecha mi cesta de la compra ya con mis cosas puestas de algunas de rebajas y otras que yo sabía que no iban a tener rebajas. Estuve pendiente de la hora a la que empezaban, porque empezaban a las nueve. Y de hecho tenía el móvil en la mano, porque me acordé y dije, uy, que van a empezar las rebajas. Tenía el móvil en la mano y en cuanto se activaron los precios de rebajas, tal y como se activaron me desapareció todo de la cesta. O sea, pero una cosa increíble. O sea, me quedé absolutamente sin nada que fuera de rebajas. Yo no daba crédito a lo que acaba de pasar, porque yo creo que eso fue una maniobra de Inditex. No creo que nadie fuera tan... La gente pudiera ser tan extremadamente rápida. El caso es que, bueno, compré lo que no tenía rebajas, que de todas maneras quería comprar, y al cabo de las horas empezaron a aparecer algunas de esas prendas que a mí me habían desaparecido. No todas, por supuesto, pero sí que algunas pude conseguir. Y bueno, vamos a empezar ya con Zara. Como os digo, voy a enseñaros cosas que tienen rebajas y cosas que no. Bueno, ese es el caso de este vestido. Es un vestido, como os digo, de novísima colección, no tiene por tanto rebajas. Es un vestido en rayas marineras así finitas. ¿Vale? Se ciñe muchísimo a la cintura, va todo abotonado, con botones pequeñitos dorados. Se ciñe muchísimo a la cintura. Por aquí detrás tiene un lacito que hace que se ciñe más y te sujete. Es un vestido midi. Y como os digo, va todo abotonado. Con lo cual tú puedes decidir llevarlo abotonado entero o abrirle unos cuantos botones por abajo para que conforme vaya andando se vaya viendo un poco la pierna. Este vestido tengo que decir que lo cogí y no apostaba nada por él. En el sentido de que dije, tiene un corte muy particular y seguramente no me quede bien. Bueno, pues me sienta como un guante. De lo que yo tenga foto que yo me haya probado, que me haya hecho la foto, os la voy a dejar por aquí. Si no, os dejaré la foto de la modelo que le queda millones de veces mejor que a mí. Pero como os digo, este vestido sienta como un guante. En la aplicación de Zara he descubierto una cosa que está muy bien que es que pones tus medidas, te hacen una serie de preguntas incluso sobre tu edad, tu altura, medidas, etc. Y de cada prenda te dicen cuál es tu talla. A mí de este vestido me decían que la talla era la XL y la cogí efectivamente como un guante. El precio de este vestido es, como veis, en la talla XL y el precio es 39,95. Es verdad que no está rebajado, pero creo que un vestido así, con este corte, se le puede sacar muchísimo partido. Es un básico de fondo de armario y bueno, no me importa tanto que no esté rebajado porque, aunque todavía no lo he estrenado, sé que lo voy a usar mucho. Yo la mayor parte de las cosas las pedí online, pero las puse para recoger en la tienda porque me venía mucho mejor. Entonces el otro día que fui a recoger el último de los pedidos, porque aunque hice un solo pedido me ha llegado fraccionado, vi esta camisa, esta camisa blusa, como la queráis llamar, de lino y me la traje. Porque estaba, bueno, primero porque me gusta, me gustaba mucho, es un diseño muy original. Es una camisa de lino que va aquí detrás con un elástico, con lo cual te queda por aquí detrás casi como si fuera una cazadora así más cortita. Por aquí delante se le hace un nudo, pero no es el típico nudo que queda crop que vas enseñando parte de la barriga, no queda en la cintura. Como os digo, es un tejido de lino muy cómodo, aunque tenga manga, es muy fresco y muy agradable de llevar en verano. Y estaba al 50%. Esta es la talla L, hay de la XS a la 2XL y estaba al 50%, como veis, a 12,99. De 26 a 12,99. De este mismo estampado tenéis el vestido y también las bermudas, ¿vale? Pero bueno, a mí lo que me gustaba realmente era la camisa. Ahora paso a enseñaros dos vestidos que en este caso sí estaban rebajados. Fueron de esas prendas que, como os digo, desaparecieron de la cesta y a las horas, al día siguiente, creo, volvieron a aparecer, ¿vale? Este es uno de esos vestidos. Este vestido me encanta. Estoy encantada con él. Ya lo puse el otro día por Instagram. Si me seguís, mi Instagram es arrobatocadordemartina. Si me seguís, lo habéis visto porque me lo probé y lo subí a Honestory. Es un vestido largo. A la modelo le queda como mini, ¿vale? Pero yo que mido 1,60 para mí es largo. Es un vestido 100% algodón, en tonos verdes, tiene un fondo como color vainilla y tiene dibujos en color verde, marrón... Es muy original. Ahí tenéis la talla L marca 39,95 pero estaba rebajado a 30, ¿vale? A 29,95. La manga queda así, en media manga, con su elástico. Todo va así largo hacia abajo. Abajo termina con un volante. Y tiene un cinturón de la misma tela y lo podéis llevar, realmente queda bien de las dos maneras. Con el cinturón ajustado o quitándole el cinturón y directamente que caiga. Es muy cómodo. A pesar de ser largo y de la media manga, es un tejido muy ligero y es 100% algodón, con lo cual realmente no te aporta calor. Tampoco es un vestido que tenga forro ni nada, con lo cual, como digo, realmente es un vestido fresquito. Os dejaré por aquí la foto porque este sí me lo probé. He tenido suerte. La verdad que me queda bien y como digo, es comodísimo. Otro vestido de rebajas que cogí es, en este caso, un vestido tie-dye. Un vestido más informal, más playero, más... A mí me parece un vestido muy divertido. La tendencia tie-dye ya la tenemos desde el año pasado, pero este año realmente ha pegado muy, muy, muy fuerte. Yo me compré una falda tie-dye de mango muy bonita, realmente era muy bonita. Blanca, larga, con todo el dibujo tie-dye en azul, pero no me quedaba bien. Me quedaba extremadamente larga, la iba arrastrando y tampoco me veía bien con ella. Entonces la he devuelto. Este es el vestido de Zara, en tie-dye. Ahí lo tenéis. Va también todo abotonado por delante. Manga abullonada. La manga, aunque es larga, la podéis recoger, subir hasta aquí arriba y ya se os queda toda la manga abullonada muy bonita, si no la queréis llevar tan larga. Va degradado el color, tiene rosa, azul, amarillo, un azul más oscuro y termina en verde. Como os digo, me parece un vestido ideal para estar en la playa, no tanto para ir a la playa, porque es verdad que es largo, manga larga y demás, pero sí como para estar de forma informal en la playa, para darte una vuelta por el paseo marítimo, para tardes de verano, mañanas de verano, me parece súper ideal. En este caso, mi talla, que era la que me recomendaba Zara, es la XL, el precio era de 39,95, pero también estaba rebajado a 29,95. ¿Vale? Bueno, veis, la rebaja fue sobre un 25, un 30% es lo que ha habido Zara de partida, salvo en algunas cosas puntuales no suele hacer más rebajas. Como no en todo se puede acertar, pues también hay prendas que no me quedan bien y son para descambiar, para devolver, pero bueno, como todavía no he ido a la tienda a devolverlas, pues aquí las tengo y ya aprovecho y os las enseño, sobre todo este pantalón, porque realmente me parece un pantalón muy bonito con un dibujo muy divertido. Mirad, este es el color del pantalón, este es el dibujo, es un pantalón en lino, es un pantalón que hace un poquito como de, es lo que se dice un corte flare, un corte flare, se escribe flare, hace como una especie de mini acampanado por la parte de abajo y a mí me queda como un pantalón pesquero, ¿vale? Si eres más alta pues te quedará más hacia arriba, más como un pantalón capri. También es un tejido de lino, a mí me gusta muchísimo este pantalón, pero cogí la talla L y en este caso me queda pequeña, ¿vale? El precio, este no estaba rebajado, de todas maneras no es un pantalón caro, está en 25,95. Llega de la XS a la XL, pero bueno, como realmente tengo mucha ropa tampoco me voy a molestar en devolver este y pedir una XL, simplemente lo voy a devolver y ya está, pero os lo enseño porque realmente me parece un pantalón muy colorido, muy veraniego, muy original y bueno, una prenda tal vez a tener en cuenta si estáis buscando este tipo de pantalón, pero tened en cuenta eso, talla un poco pequeño porque yo normalmente con la L no tengo problemas, sin embargo, este tendría que ser la XL. Y ahora el vestido fail, fail total de la compra, yo este vestido lo compré porque además no está rebajado, es un vestido de 39,95, un vestido caro, bueno, caro para ser Zara, ¿no? 40 euros, pero lo vi en la web, vi cómo le quedaba a la modelo, me pareció muy buena idea y lo pedí. Lo pedí además en la talla que me recomendaba Zara que es la talla L pero este vestido al contrario de lo que le pasa al pantalón viene extremadamente grande. Mirad, el vestido es este, es un vestido como veis en un tono, el fondo es como un tono lavanda y tiene un dibujo de Paisley, el bajo es así. Esto me queda enorme y ya no es que me quede enorme, esto me echa como 40 años encima, os lo digo de verdad. Esto es horroroso puesto. Y os voy a dejar por aquí la foto de la modelo para que veáis lo ideal que parece, sin embargo te lo pones y ya digo, esto te echa 40 años encima. Es muy grande, es extremadamente grande, mirad el ancho que tiene para ser una talla L, es enorme, pero no me voy a molestar ni en cambiarlo por una talla o dos menos, no, es que no me gusta el vestido, el vestido hace muy mayor, te echa muchos años encima, viene con un cinturón de la misma tela, sin el cinturón queda mal y con el cinturón queda peor, no es un vestido que a mí, a mi tipo de cuerpo, a mi fisonomía le favorezca absolutamente para nada. Entonces, pues como comprenderéis, este vestido se vuelve a la tienda. y termino ya con Zara con el que creo que ha sido el vestido favorito de las rebajas y no digo ya de las rebajas, sino digo, creo que de la temporada, ¿vale? Es este vestido, a lo mejor os suena porque ha salido muchísimo por Instagram, es un vestido en tejido de lino, es un vestido en forma de A, ¿veis? Es un vestido en forma de A, con este tipo de tela, lo único que tiene es tirante de espagueti, cuello, perdón, escote en pico, tanto por delante como por detrás. El tirante está muy bien, los tirantes están muy bien porque son regulables y entonces este vestido realmente es muy difícil que no te quede bien porque tal y como cae, cae. Simplemente tienes que tener en cuenta que te ajuste bien de lo que es la parte del pecho y a partir de ahí ya el vestido cae hacia abajo y creo que favorece a muchos tipos de cuerpo. Mirad, este vestido yo lo vi porque sigo a Amelia Bono en Instagram porque es una chica que me gusta mucho el estilo que tiene y ella lo sacó, ¿vale? Lo sacó, me encantó, fui a buscarlo, automáticamente estaba agotado porque son estas cosas que pasan que cuando alguien saca algo de Zara o de algún tipo de tiendas así, de repente la prenda se vuelve viral y se pierde. Este vestido no tiene rebajas, tampoco era un vestido caro porque ya sin rebajas eran 29,95 con lo cual no es muy caro. Cuando llegaron las rebajas el vestido apareció, ¿vale? Pero apareció en talla M. Bueno, yo como estaba súper encabezonada y encaprichada del vestido lo pedí. Dije, bueno, lo más probable es que lo tenga que devolver, yo no tengo una M, pero bueno, vamos a ver qué tal. Igual que os digo con el azul me sienta como un guante. Mirad las diferencias de tallas, el azul y blanco era una XL, esta es una talla M. Pero claro, es que el corte es lo que os digo, este corte simplemente os tiene que ajustar de la parte del pecho, lo demás es un vestido que cae. A mí me queda bastante largo, a mí me queda por el tobillo, es un largo que me encanta para este tipo de caídas de vestido, pero bueno, ya digo, teniendo en cuenta que mido unos 60, si sois más altas pues os quedará como un vestido 1000. La tela es fantástica porque aunque tiene lino, esto no es 100% lino, es lino y viscosa, con lo cual veis que realmente no tiene esas arrugas tan marcadas que se le hacen al lino en cuanto te lo pone. De hecho, lo estoy aquí toqueteando y no se me está arrugando. Este ya lo he estrenado, de hecho me lo he puesto ya dos veces y mirad que es llamativo, pero es que me encanta este vestido. Sienta de verdad como un guante, es súper favorecedor y además un vestido muy 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 alegre para el verano. Si Zara lo sacara, este mismo corte con más estampados o incluso Liso lo compraría, pero de momento no lo tengo muy identificado. Uno de los grandes hits del verano para mí y ya digo, si os gusta, creo que sigue disponible. Dejo ya Zara, se ha acabado Zara, paso a Mango. En Mango realmente no compré en rebajas sino en ventas privadas. Las ventas privadas son unas cuantas semanas antes de las rebajas y ponen absolutamente toda la tienda al 30%, con lo cual está muy bien porque luego en rebajas ya te meten una colección más y no todo está rebajado, así que yo aproveché y compré esa falda tie-dye que os he dicho que la tuve que devolver porque no era para mí. Me compré este vestidito tan mono. Mirad cómo es, es muy favorecedor porque tiene el escote totalmente cuadrado. A mí los escotes cuadrados me favorecen. Esto va con elástico, tiene la manga así un poquito bombacha. El estampado también es un paisley pero nada que ver con el otro. El otro tiene un tejido súper brillante y esto es un tejido muy sencillo de algodón. Esto es 100% algodón con lo cual tampoco tenéis ningún problema para lavarlo. A mí me gusta decir las composiciones de los tejidos por eso, porque no todo es luego fácilmente lavable y demás. Como os digo, escote cuadrado tanto por delante como por detrás. Un vestido así sueltecito con un volante abajo y tiene de la misma tela un cordoncito por si te lo quieres ajustar un poquito a la cintura. ¿Vale? Con lo cual quedaría voy a poner como si fuera por atrás ya me estoy haciendo yo un lío. Ya estoy yo haciendo el pepe billuela. Quedaría el vestido más ajustadito si lo queréis llevar así y si no pues se lo quitáis porque esto es simplemente un cordoncito de la misma tela y lo lleváis sueltecito. De las dos formas va a quedar estupendo la verdad. Este creo creo que me salió por 19,95 con lo cual muy bien y también lo tenéis en vestido largo. Creo que el largo no sé si tiene el escote así cuadrado o estirante no lo sé pero tenéis este mismo modelo en largo. Y ya las dos últimas prendas que os enseño en estas compras de rebajas son también de mango como os digo y es un conjunto en este caso de chaleco y bermuda de lino. ¿Vale? Vienen en este color marrón a mí por mi tono de piel por mi tono de pelo y demás no creáis que el marrón es un color que me favorece demasiado de hecho si veis mis vídeos me habréis visto pocas veces con colores marrones por la parte de arriba pero bueno este conjunto sí que es verdad que es muy básico es muy fondo de armario es muy ponible porque lo puedes combinar llevarlo todo el conjunto completo con algún tople en cero debajo que puede quedar genial pero también podéis ponerlo por separado es decir la bermuda con cualquier camiseta o top o lo que queráis y esto por ejemplo ponerlo con un vaquero y una camiseta blanca y le dais también otro punto los precios el chaleco es la talla L y tenía un precio de 39,99 un precio de 40 euros las tallas son de la XS a la XL y la bermuda ya me la la bermuda ya la he estrenado con lo cual es la talla 44 vale eso es una L y esto es una talla 44 como esto ya lo he estrenado no tiene la etiqueta pero lo que sí os puedo decir es el precio de las dos cosas las dos cosas en rebajas me salieron en 51 euros las dos prendas yo creo que sigue estando en la web no lo digo con el 100% de seguridad pero en las tiendas este conjunto está concretamente aquí en Sevilla en la tienda de mango que hay en el centro comercial el lago hay muchísimas piezas de este conjunto vale y ahora lo han sacado de nueva colección exactamente igual pero en un color como mostaza no es un mostaza es entre un mostaza y un color calabaza la verdad que es un color muy bonito muy divertido y tiene exactamente el mismo corte así que bueno ya digo son conjuntos muy versátiles fondos de armario de primavera verano y creo que merece la pena invertir en ello sobre todo porque ya digo esto sí que sí es lino es muy fresco tiene muy buena calidad y bueno por 51 euros las dos piezas me parece que está muy bien y bueno ahora ya sí chicas y chicos hasta aquí este vídeo de compras de rebajas han sido todas las prendas que he comprado como ya os he dicho dos son para devolver el resto me las quedo todas porque me gustan me veo favorecidas y son prendas muy originales y nada contadme vosotros abajo en comentarios si tenéis instagram y habéis mostrado vuestras cositas dejadme vuestro instagram que yo me paso y contadme que habéis comprado sobre todo si habéis encontrado uno de esos chollos de rebajas que tanto ansiamos encontrar y ahora ya sí me despido de todas vosotras y vosotros mandando como siempre un fortísimo abrazo y ya sí y ya sí y ya sí